¿Qué es Miguel Barbosa? Vamos a estar caminando de la mano con muchas acciones importantes, pero es fundamental que sigamos trabajando de la mano de la seguridad. Con honradez, transparencia, compromiso, haciendo equipo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con esa visión de que la Cuarta Transformación tiene que servirle al pueblo, así es como se presenta este gran equipo de funcionarios estatales y municipales. Que estamos acá para decirles que estamos para servirles, que queremos seguir caminando de la mano de ustedes, que nos vamos a ganar su respeto con trabajo y con compromiso. Y quiero dejar claro mi amistad y mi agradecimiento, el de Sergio Salomón, por siempre, para la gente de Nopalucan. Muchas gracias. Tienes ganas de Puebla Tienes ganas de Puebla Tienes ganas de Puebla Tienes ganas de Puebla